Contigo, recorrería el mundo entero contigo Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento Y con tus dedos tapando el sol Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo Caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado Me siento mucho mejor Solo si es contigo Solo si es contigo Solo si es contigo Muy buenos días, bienvenidos Ya estamos en directo aquí con todos ustedes en las mañanas contigo En Costa Noroeste Televisión Hoy martes con un programa completito Donde vamos a tener nuestra sección habitual de yoga Así que ya quiero veros a todos muy atentos Sobre lo que nos va a explicar Rocío Atienza Que ya está aquí con nosotros Y la práctica que va a realizar dentro de un ratito Y muchas otras cosas que tendremos a lo largo de la mañana Así que vamos a darle ya la bienvenida a Rocío Muy buena Rocío Buenos días Bueno, un día más aquí con nosotros Para hablarnos algo más sobre el yoga En esta ocasión vamos a tratar los valores filosóficos del yoga Los principios y valores filosóficos en los que se asienta la práctica Porque aquí tendemos a dejar a un lado estos valores Estos principios y pasamos directamente a enseñar lo que es la práctica física Pero la práctica física queda vacía si esto no está Y bueno, aprovechando este espacio que ofrecemos Lo transmito de la mejor manera que pueda Y bueno, si todo el mundo cultivara en sí mismo Le prestara atención a estos valores El mundo sería distinto Sería mucho más habitable, mucho más pacífico e igualitario O sea, me estás diciendo que el yoga no solo consiste en realizar los ejercicios que vemos Sino que también la mente tiene mucho Y el pensamiento, la mente tiene mucho que ver con esta práctica Es la esencia, lo único que se utiliza el cuerpo para ir hacia ese estado de la mente Y a tomar conciencia Pero claro, tú habitas tu cuerpo Tú eres en el mundo a través de tu cuerpo Por eso se utiliza el cuerpo Pero ya después están estos principios filosóficos En los que tiene que estar sentada la práctica Y bueno, si todo el mundo cultivara esto Si esto se tuviera en cuenta en la política, en la salud, en la educación Pues estaríamos viviendo y conviviendo en un mundo mucho más pacífico, igualitario y habitable Bueno, ojalá Y la suerte que tienen lo que nos están viendo Porque no en todas las clases de yoga se puede aprender esto No hay tampoco lugar, aunque se va transmitiendo a través de lo que hacemos No hay lugar para profundizar Esto tiene que ser en talleres específicos Talleres de profundización específicos en los que se hable de estos temas Y que esto es algo a cultivar durante toda la vida en tu día a día No es voy a la práctica de yoga y tengo en cuenta esto No, esto es algo que el yoga te dice para que tú lo apliques en tu día a día En tu vida, con las personas que te rodean, en tu trabajo y en todo lo que hacen O sea, que vamos a hablar de los llamas Los llamas, los llamas son como las actitudes hacia el mundo, hacia los demás Que tú tienes que cultivar, pero que las tienes que desarrollar también contigo Y ahí vamos un poco a hablar de cómo aplicarla en la práctica del yoga y de la vida Entonces, el primer llama sería AIMSA, que es la no violencia Y es cultivar esa cualidad de la bondad Y eso, en la práctica física del yoga, pues ¿cómo se cultiva? Pues forzando más allá de tus límites No queriendo conseguir las cosas a la fuerza Sino desarrollando esa cualidad de delicadeza, de ternura en lo que hace De prestar atención a esas cosas En el exterior, pues respetando cualquier tipo de vida Animal, vegetal y respetando, teniendo la conciencia de que todos formamos parte De un todo y que todos venimos de donde mismo Ese sería el primer llama El primer llama, que es AIMSA Que eso ya, pues... Da que pensar, ¿eh? Da para pensar Da para trabajar ya Tela El segundo sería SATYA, la verdad Cultivar la veracidad en lo que hacen, ¿no? Y aquí yo observo, pues, que nos engañamos a nosotros mismos Tendemos a engañarnos a nosotros mismos Y lo hacemos en la práctica de manera muy sutil Como, por ejemplo, en la práctica Si hay una postura, por ejemplo, hay un giro Y mi cuerpo tiene un límite, tiene una rigidez Donde mi cuello, a partir de aquí, ya no gira más ¿Qué hago yo? Hago así Claro Por tarde llegar A donde... Hago como trampa Claro Modifico y hago esto Entonces, eso no tiene sentido Donde sirve Es como, nos engañamos de maneras muy sutiles Que no tiene sentido Porque al final, tu cuello no va a ganar más movilidad Si haces eso, sino que llega aquí Llega aquí Claro No se hace más Ajá Y poco a poco, con el tiempo, paciencia Cultivando y trabajando Se van modificando esos límites, ¿no? Y esa sería como una manera de cultivar Ya después está, pues, ¿cómo desarrollamos la veracidad en nuestra vida? Pues no manipulando, ¿no? Intentando manipular las situaciones a las personas Para conseguir un beneficio propio e individual Pues más de lo mismo Si todo el mundo trabajara esto Pues no estaríamos en muchas situaciones En las que nos encontramos A nivel político, a nivel social En fin El siguiente, Astella La honestidad La honestidad Que sería como el no robar, ¿no? Y aquí, no robar Pues puede ser muchas cosas No robar una idea No robar algo No robar un... En fin, que... Solo tiene que ser material, evidentemente No, aquí hablamos siempre De que cada aspecto se tiene que aplicar En pensamiento, en acto Y en todo, ¿no? Sí En cada cosa que hacemos No solo hay violencia verbal Sino también física Entonces, está en todo Y cada aspecto, cada principio Es a tenerlo en cuenta en diferentes partes Y, pues, eso Sería como no usar más de lo que necesitamos No hacer uso de la... No derrochar energía Hacer uso de lo que verdaderamente necesita No se hace falta, ¿no? No abusar de los recursos Hablar lo necesario Sería también algo a cultivar, ¿no? Porque si hablan más de lo necesario Pues a lo mejor estás derrochando energía Estás derrochando tiempo Estás ocupándole a lo mejor un tiempo A la persona que te está escuchando Sería como estar atento a todo eso Y también el pagar por lo que usas Por lo que recibe, ¿no? Y aquí hay algo también que A nivel de convivencia, ¿no? De ciudadanos Hay un mobiliario urbano, por ejemplo, ¿no? Y ahora, ah, pues eso me viene a mí muy bien para mi casa Me lo llevo Pues no Eso es algo comunitario Para que todo el mundo haga uso Si todo el mundo Hacemos eso Hacemos eso Pues no habría problema No... En fin Son cosas muy profundas Bueno, se podría tener en cuenta Muy básicas Muy básicas No sé De todas las personas que nos están escuchando Nos están viendo Lo hacen, pues la mitad O menos de la mitad Pues mira Por ahí empezamos, ¿no? Claro, lo suyo sería Que todo el mundo fuera con esos pensamientos No esos valores Pero como que todo se va desvirtuando Y todo nos vamos metiendo ahí Y lo estamos viendo, ¿no? En lo social y en lo político El siguiente sería Brahmacharya Que es la moderación de los sentidos y de los instintos Y esto es un poco como A nivel físico, en la práctica Es cuando una postura nos es muy incómoda Escapamos de ella Sí Cuando es cómoda Nos queremos quedar todo el tiempo en ella Y esto nos habla un poco como La mente está detrás de la búsqueda del placer Ajá Y la huida de lo que no nos gusta No es placentero Y esto lo que te lleva a que reflexiones Es que eso es un círculo vicioso Es como una espiral sin fin, ¿no? Y que tú tienes que adiestrar tu mente Y buscar la ecuanimidad Cuando hay una postura incómoda A lo mejor si la sostienes y buscas la manera de hacerla cómoda Transformas Ajá Creces, ¿no? Entonces esto Es un poco como enfrentarte también A las dificultades A las dificultades del problema Y saber solucionarlo Y saber salvarlo Sin huir Sin huir, sin escapar Sin ir buscando la manera de afrontarlo Y esto sería pues eso En todo, ¿no? Bien Buscar ese camino de en medio El ser consciente de la trampa De los deseos Del perseguir los deseos Y los beneficios El siguiente llama sería parigraja Bien No acumular No acumular No acumular Y cultivar un poco la sobriedad, ¿no? Y esto lo que te invita es a que simplifiques tu vida A que busques Que la vida te sea fácil Simple Que hagas lo que tienes que hacer Sin complicarte Sin querer buscar más de lo que verdaderamente necesitas O sea, que seas feliz Y que estés bien con lo que realmente tienes Y no tienes que llegar Que valores lo que eres Que valores lo que tienes Que valores la situación actual Que siempre habrá cosas que son positivas Y que te contentes, ¿no? Con eso Y aquí hay una trampa también, ¿no? Que hay veces que buscamos que la práctica Sea toda beneficiosa, perfecta, placentera Y a veces la práctica no es placentera A veces la práctica te hace darte cuenta De límites, de dolores, de entumecimiento De que tu mente está que no para No es agradable Claro Pero esto lo que te dice es que Estés ahí, te conformes No que te conformes Sino que aceptes Que aceptes Que te contente con lo que algo habrá De lo que has aprendido Que algo habrá de lo que te ha servido Y que no te enfoques solo en lo malo Y que no quieras acumular experiencias positivas, ¿no? Y que también la sociedad en la que vivimos Nos está todo el tiempo bombardeando Con que tenemos que cambiar Tenemos que ser mejores Tenemos que ser efectivos Que necesitamos más cosas de las que tenemos Que para sentirnos bien Necesitamos cosas externas Y la búsqueda de la felicidad Y la búsqueda de la felicidad Depende de situaciones De experiencias y de objetos externos A los que tenemos que acceder Y el yoga lo que te dice Es que eso no es verdad Que tu felicidad y tu plenitud Está dentro de ti Y que es cultivarla En ti En aceptar y sentirte feliz Con lo que eres Con lo que ya eres de por sí Y que no eres mejor persona Porque practiques yoga Porque tengas un mejor coche O un mejor puesto laboral Que eso no te hace ser mejor persona que otra Y esta es la esencia De cultivar a Parigraha También, de cierta manera Bueno, pues Y tenemos también una de las Una de los valores del yoga A lo mejor La práctica De la práctica del yoga Que es la meditación Que realmente hay falsos mitos Falsas creencias Falsas ideas Ideas sobre lo que es realmente la meditación ¿No, Rocío? Sí, me gustaría un poco hablarlo Porque tiende a haber mucha confusión De que la meditación Es dejar la mente en blanco Y es no pensar Y que los pensamientos se paren No es exactamente así La meditación No busca parar tu mente Porque es algo inútil La mente está hecha para pensar Y entonces sería ir contra natura Para lo que tenemos nuestra mente Sino que la meditación Lo que busca es que tu mente Se enfoque Se centre Este presente Y entonces para eso Hay muchas maneras Hay muchas técnicas Hay muchas técnicas de meditación Que igual dependiendo de la persona Habrá unas técnicas Que sean más afines a ella Que otras Y lo que la meditación busca Es verdaderamente desarrollar Tus capacidades mentales Es como elevar tu mente A la claridad Y a esas capacidades de atención De concentración De imaginación Incluso que la imaginación Es necesaria Pero como todo Cultivarlo en su equilibrio Si estás todo el tiempo imaginando Estás fuera de la realidad Entonces sería como Trabajar esos aspectos Bien Eso es lo que realmente Es la meditación Y se hace Se puede trabajar la meditación En lo cotidiano Haciendo las labores del hogar En tu trabajo Caminando Observando un paisaje En la naturaleza Disfrutando de cualquier cosa En tu vida De tu familia De lo que sea Pero estando presente En eso que estás Bien Porque es eso Como que estamos aquí Pero la mente está En otro lado Y eso es lo que Crea infelicidad Según el yoga Ese estado mental Es lo que crea La infelicidad La infelicidad Bueno Rocío Antes de ir a la práctica Vamos a hablar Cuéntanos Antes cuéntanos Tus próximas actividades Para que la gente Vayan tomando nota ya Vale Dinos donde podemos verte Pues mira La próxima actividad Que voy a hacer Va a ser en Lebrija En el centro Creciendo juntos Y es la actividad Es un taller De yoga y danza Que ya lo hice aquí Ahora me proponen Que lo haga En un centro En Lebrija Eso será el día 4 Bien El siguiente taller Bueno Para la semana Que viene Voy a ir A la Fundación Vita A Chipiona Es una fundación Que trabaja Con enfermos mentales Bueno Enfermos mentales No Alzheimer Y demencia senil Vale Personas mayores Con esas disfunciones mentales Y vamos a trabajar Ahí un poco Voy a visitarlo Voy a ver Qué puedo ir haciendo Con ello Voy a colaborar Bien Cómo llevar A aplicar el yoga A ello Y el siguiente Es el taller Que voy a hacer En Biocentro Es una práctica Que le puede venir bien A toda persona Que permanezca Mucho tiempo sentada Muchas horas sentada O al contrario O personas que estén Mucho tiempo de pie Bien O en cadenas O personas que trabajan En cadenas Que están trabajando Casi siempre de un lado Bien Y también para personas Que tengan por ejemplo Fibromialgia O que se levanten Muy entumecidas Muy doloridas Y bueno Vamos a ver un poco Que van dirigidos A este sector Es una práctica muy básica Muy simple Que dura 15 minutos Que todo el mundo La puede hacer Y que yo animo A que la practiquen Y que vean Qué resultados Le da Porque a cada persona Claro Qué es lo que siente Cuando se practica Que ya el hecho De ponerse a practicar Ya es algo Bien Pues estaros muy atentos Porque Rocío Se va a ir preparando Para mostrarnos Esta práctica Bueno Pues ya estamos Estamos preparados Con Rocío Que como decíamos Nos va a hacer La práctica hoy Dirigida a aquellas personas Que o bien Pasan mucho tiempo En su trabajo Sentadas O bien pasan mucho tiempo De pie En alguna postura En concreto Y es una práctica Que también Dependiendo de la persona Puede afectarle De una forma O de otra ¿Verdad Rocío? Sí, bueno La idea es que Si estás mucho tiempo De pie Pues que la puedes Hacer sentado Y si llevas mucho tiempo Sentado Lo puedes hacer de pie Siempre y cuando Por ejemplo Si una persona Está trabajando Muchas horas Sentada Pero no puede levantarse Pues la puede hacer Sentada igualmente La cuestión es que Cada persona Busque la manera Que le venga mejor Según su situación O el momento del día Si viene de pie Si viene de pie La puede hacer sentada En fin Magnífico Ya eso se adapta Individualmente Eso es Bueno pues todos Ya atentos Delante del televisor Pendientes a la práctica Y practicándolo en casa Os dejo con Rocío Muy bien Muy bien Muy bien Pues como siempre Búscate un lugar tranquilo Un momento ahí Donde nada te vaya a incomodar Y o bien Si lo haces de pie Vamos a A llevar la atención A los pies A sentir el peso del cuerpo En los pies A distribuir Y darte cuenta Cómo se distribuye El peso del cuerpo A buscar firmeza En los tobillos En las rodillas En las caderas A relajar los hombros Y a colocar tu cabeza En el centro Centrada Percibete ahí Siente tu cuerpo Y lleva la atención A la respiración Conecta con ella Siente Cómo tu vientre Respira Cómo el vientre Se llena al inhalar Y se vacía Al exhalar Siente los costados Abrirse Y cerrarse Con cada respiración Sientes el pecho Y la espalda alta Muy bien Y ahora aquí Vas a empezar a mover Cada articulación Por ejemplo Primero las muñecas Los codos Y los hombros Todo se mueve De manera armónica Soltando el cuerpo Si has pasado mucho tiempo En la misma postura O trabajando Con los brazos de lado O sentado En el ordenador Haz que tus codos Y tus codos Muñecas Y hombros Se movilicen Se suelten Libremente Muy bien El cuello Movimientos del cuello Con suavidad ¿Vale? Intentando dejar caer la cabeza A un lado Y rodándola Y cambiando el sentido Siempre con la respiración Suave y constante Muy bien Ahora puedes mover Las caderas Y las cinturas Como tú sientas Como tú sientas Que puedes descongestionar Esa zona Que a lo mejor De estar sentada Tanta tiempo La mueves La llevas a un lado A otro Mueves las caderas Balanceas Abre Cualquier movimiento Que a ti te haga Soltar esa zona Y mover la energía Que ha estado ahí Las rodillas Los tobillos Todo se mueve Articulando Todas las zonas Muy bien Y ahora también Vas a mover la boca Vas a abrir Vas a cerrar Vas a mover la mandíbula De un lado al otro Para que también La articulación Temporo-mandibular Se movilice Se suelte Que hay mucha Tendencia A apretar Las mandíbulas Con el movimiento Se va liberando Y se va soltando Muy bien Y ahora los ojos Parpadea Si has pasado Mucho tiempo Frente a un ordenador Parpadea Varias veces Y mueves Los ojos Hacia arriba La mirada Se tiende a ir Hacia arriba Mantienes ahí Parpadea Miras hacia abajo Sin mover la cabeza Solo los ojos Mira hacia abajo Sostén la mirada Parpadea Descongestionando Todas las Los músculos oculares Y ahora Hacia la derecha Respirando Sostienes Ahí la mirada Parpadeas Y ahora Hacia la izquierda Sostén la mirada En la izquierda Evitando Parpadear Por unas respiraciones Y parpadeas Muy bien Y ahora Voy a hacer la práctica De pie Y sentada ¿Vale? Para que veáis Un poco Cómo sería Según Si la puedes hacer De pie o sentada De pie Inhalando Elevas brazos Exhalando Te inclina Hacia adelante Inhalando Vuelve arriba Exhalando Bajas los brazos Inhalando Los elevas Y te inclina Hacia un lado Respira ahí Vuelve al centro Exhalando Te inclina Ahí Vuelve al centro Exhalando Bajas Inhala Abres los brazos Exhalas Giras Inhala Vuelves al centro Exhalas Giras Inhala Al centro Y exhalando Bajas los brazos Y aquí ya habrías Descongestionado La columna Moviéndola En todas las direcciones Y ahora Si lo prefieres Hacer de pie Sentado O no tienes Posibilidad De ponerte de pie Pues sentado Sería Inhalando Elevas los brazos Exhalando Te inclina Hacia adelante Al inhalar Vuelve arriba Al exhalar Te inclina A un lado Inhalando Al centro Exhalando Inhalando Y al exhalar Giras A un lado Inhala Vuelve al centro Y exhala Gira Al otro Y vuelve al centro Y esto lo puedes repetir Varias veces Hasta que tú sientas Que la columna Se ha descongestionado Que cada zona Se ha descongestionado Un poco Y o bien Puedes seguir trabajando O bien Puedes ir a la cama A que el descanso Sea más reparador Y ahora Vamos a hacer Una meditación Lo ideal Para esto Sí que sería Sentado Aunque también Se puede hacer De pie No hay problema Vas a buscarte Una postura cómoda Vas a tener Conciencia De la planta De los pies En el suelo El contacto Del suelo En la planta De los pies Y aquí Lo que vas a hacer Al inhalar Vas a apretar Los pies Hacia el suelo Al exhalar Simplemente Lleva la atención Al vientre Con la inhalación Aprietas Los pies Hacia el suelo Con la exhalación Suelta Relajas los pies Llevas la atención Al vientre Inhalando Llevas los pies Hacia el suelo Apretando Exhalando Relajas Y llevas la atención Al vientre Dos veces más Inhala Aprieta los pies Exhala Relaja La atención Al vientre Una vez más Muy bien Y ahora Vas a hacer Ese movimiento Pero a través De los ojos Cuando inhalas Vas a llevar La atención A los pies Cuando exhalas Vas a llevar La mirada Y la atención Al vientre Solo Se hace Con el movimiento Ocular Internamente O con la atención Llevando tu atención Al inhalar Para los pies Al exhalar La lleva Hacia el vientre Ya no hay fuerza Ya no hay movimiento Solo la atención Y ahora Lo haces mentalmente Dejas Dejas el movimiento Ocular Y ya simplemente Recuerdas Ese movimiento Que al inhalar Va hacia los pies Al exhalar Va al vientre Muy bien Quedas ahí Y llevas Las manos Hacia el vientre Percibes Ahí tu respiración Siente Siente como tu vientre Respira Coloca las manos En los costados Y siente Como respiras Desde los costados Como esas costillas Se movilizan Con cada respiración Y si no Lo haces Pon la intención De respirar Con profundidad Para que la caja torácica Se abra Y se contraiga Llenando Y vaciando Los pulmones Muy bien Y ahora Coloca las manos Sobre el pecho Y percibe Ahí la respiración Percibe Si es a zona Respira Si se mueve Y ahora Vas a colocar Una mano En el vientre Y la otra Se queda En el pecho Y vas a intentar Respirar Tan profundo Que el vientre Y el pecho Se movilicen Llenando Profundo Y vaciando Sientes que respira Hacia el vientre Hacia los costados Hacia la espalda Y hacia el pecho Relajan Relajan las manos Sobre Las piernas Los muslos Y queda ahí Unos momentos En silencio Escuchando el sonido De tu respiración Percibiendo Y sintiendo La posición De tu cuerpo De tu columna La posición De la cabeza De los hombros El gesto Que hay en tu boca Si te das cuenta De que tu boca Está tensa O apretada Manda la señal Consciente De que se suelte Se relaje Y percibe Sigue observando Tu respiración Muy bien Y aquí puedes Echar el tiempo Que desees Que puedas Y si no Pues poco a poco Vas parpadeando Y moviendo Las manos Los pies Soltando Poco a poco Y bueno Pues esta es la práctica Que la practiquéis Si podéis A diario Y que veáis Los efectos Que os aporta Muchas gracias Bueno Pues ya Así Me pongo así Para que Se nos vea Esta ha sido La práctica De hoy Podéis practicarla En casa Se repetirá Esta tarde Ya sabéis Que el programa Se repite Otra vez La emisión De tarde Para aquellos Que queráis Volver A hacerla En casa Desde aquí Os vamos a Volver a recordar Las actividades Que tiene Rocío Durante estos días En el taller De yoga y danza En Lebrija En Lebrija En el centro Creciendo Juntos Eso es Sería el día 4 Después nos vamos Nos quedamos en Sanlúcar El día 18 En el biocentro Chantala Ya sabéis que está En la plaza de las infantas Que también tendremos Un yoga práctico Para la ansiedad Y el estrés Y momentos difíciles Que estamos atravesando Y también va a visitar La Fundación Vita En Chipiona Para colaborar Con las personas Enfermas De Alzheimer Que está allí Rocío Un millón de gracias A vosotros Te vemos la semana que viene Nos vemos Nos vamos a publicidad Unos minutillos Y volvemos Unos minutillos